La lluvia de cenizas y fatigas En las horas resignadas de tu vida Gota de vinagre derramada Fatalmente derramada sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa, bolondrina entre las nieves Rosa marchitada, no me lo pensé en un bebé Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede mismo ver a la tarde pasa Fuimos el viajero que me fue loca, que no pesa Que no lloran, que se echó a mí Vete, no comprendes que me estás matando a ti Vete, no comprendes que me estás matando a ti